bienvenidos mis amigos a un vídeo más en esta oportunidad vamos a preparar el mejor chicharrón para pupusas quédate y te digo cómo prepararlo también te invito a que te suscribas a mi canal es completamente gratis para elaborar esta receta de pupusas lo que vamos a necesitar va a ser carne de cerdo te recomiendo que cuando vayas a comprar esta carne te fijes que también tenga un poco de grasa porque realmente este es lo que le da un poquito de sabor a la pupusa también vamos a necesitar un poquito de orégano acá yo tengo como una cucharada cuatro hojas de laurel una cebolla cortada en cuatro partes cinco ajos acá tengo cinco tomates tengo manteca también para freír este manteca de cerdo pero si tú no tienes eso también lo puedes hacer con aceite pero realmente la manteca lo que hace que le da más sabor también tenemos consomé sal sal de ajo chile verde y acá tengo un chile morrón rojo a esta cantidad de carne si tú quieres más color le puedes agregar más chile de este rojo lo primero que vamos a hacer vamos a poner nuestra carne en una olla y le vamos a agregar un poquitito de agua para que se vaya cociendo hay dos maneras de hacer los chicharrones para las pupusas una manera es agregando agua y la otra también es friendo también nuestros chicharrones pero en esta oportunidad lo vamos a hacer así lo vamos a poner con un poquito de agua acá ya tenemos la carne en una cacerola vamos a agregar lo que es la cebolla y también los ajos el orégano y las hojitas de laurel agregamos también acá tres cucharadas de consomé y vamos a agregar la sal también voy a poner un poquito también de polvo de ajo acá como puedes ver que agregamos el polvo de ajo y algo que quiero sugerirte es que no vayas a agregarle demasiada agua porque cuando esto comienza a hervir también suelta bastante líquido y cuando nosotros lavamos la carne siempre queda un poquito de agua entonces yo solo voy a agregar aquí un poquitito nomás de agua como una media tazita y cuando te digo media taza es de estas tazas medidoras así que vamos a agregar media taza y lo vamos a dejar cocinarse hasta que todo el agua o todo el líquido de esta carne se reduzca mira con la media copa de agua que agregamos y el agua que ya tenía cuando lavamos la carne así es como nos está quedando como tú puedes ver ya tiene suficiente agua acá amigo quiero mostrarte como nos están quedando ya nuestros chicharrones mira todo el agua ya se consumió pasado como unos 30 a 40 minutos todo el agua se consumió y ahora ya está quedando la grasita que tiene esta carne entonces aquí lo que vamos a hacer que le vamos a agregar manteca de cerdo para freír estos chicharrones acá yo voy a agregar unas dos cucharadas de éstas y los vamos a dejar hasta que queden más dorados y acá te muestro como nos están quedando ya nuestros chicharrones ya que esto esté más doradito lo vamos a esperar a que esto se enfríe y los vamos a poner en un procesador para molerlo algo que quiero recomendarte es que las hojitas de laurel antes de procesar esto mejor las saques se las saques y las tiramos acá en otra cacerola vamos a agregar lo que es más manteca y vamos a agregar ajo bien picaditos yo voy a agregar unas dos cucharadas yo estoy utilizando ya este ajo que ya lo he comprado así molido pero si tú quieres utilizar ajo natural puedes picar vamos a agregar unos cinco ajos bien picaditos y los vamos a agregar a la manteca yo acá voy a agregar dos cucharadas de éstas y vamos a esperar a que esto se sofría y mientras tanto vamos a ayudarnos de un procesador para moler lo que es el chile y la cebolla cuando te di la lista de ingredientes se me olvidó agregar otra cebolla esta cebolla va a ser ya para agregarla cuando hemos molido toda nuestra carne acá estoy ayudando de un procesador ya estoy moliendo lo que es la cebolla y voy a agregar también chile y acá te muestro cómo nos está quedando nuestra cebolla con los chiles ahora esto lo vamos a agregar en la cacerola donde tenemos el ajo molemos ahora también nuestros tomates y lo seguimos agregando a la mezcla que ya tenemos acá de los chiles para que esto se sofría bien en total mis queridos amigos yo agregué acá tres chiles morrones rojo un chile verde una cebolla y las dos cucharadas de ajo picado aquí también ya agregué lo que son dos cucharadas de consomé y sal al gusto ahora aquí ya coloque lo que son los chicharrones en el procesador y así es como debe de quedarnos nuestra carne ahora vamos a agregar la carne que ya que ya molimos acá en la mezcla que tenía vamos moliendo nuestra carne y la vamos a agregar vamos mezclando y vamos mezclando para que todo se vaya incorporando bien con los chiles la cebolla y todo lo que teníamos de aquí preparado y acá te muestro mi querido amigo como nos está quedando este chicharrón que hemos preparado esto lo que comúnmente nosotros le decimos chicharrón para pupusas prácticamente es la carne molida del cerdo esto solo dejamos por unos 10 minutos a mezclar todo esto y rectificamos de sal y ya nuestro chicharrón nos ha quedado preparado por favor si este vídeo te ha gustado no se te vaya a olvidar dejarme un me gusta y si es posible compartir este vídeo con tu familia y con tus amigos nos vemos hasta un próximo vídeo